Estamos muy contentos de estar aquí en México, muy agradecidos al Toluca por invitarnos a su centenario, darles la enhorabuena por tantos años y nada, espero que sea un gran partido, que ganemos por supuesto, y que la gente disfrute y como ya te digo, muy contentos de estar aquí en México. Bueno, sabemos que ahora han empatado a cero en su primera jornada contra el campeón del año pasado y que estarán un poquito más rodados que nosotros, es nuestro primer partido de pretemporada, pero bueno, nosotros si algo tenemos competimos muy bien, sea cual sea el partido, así que iremos a por la victoria desde el principio. Bueno, nuestros niveles vamos a darlo todo en el campo, nosotros correr, correr y correr y trabajar es lo que mejor hacemos, competimos muy bien, por eso somos en Europa de los mejores, en España de los mejores, y bueno, esperemos que se vea un gran partido y que la gente que va al estadio lo disfrute y que sobre todo los aficionados del Toluca lo disfruten, que es su centenario. Bueno, que cada año es más fuerte, muchos jugadores también de Europa se vienen a jugar a México y bueno, hay una gran afición como en España, nos une muchísimo la cultura mexicana y la española y bueno, yo te digo, desde España va a seguir, vamos a ser nosotros, a ser los mejores en cada partido y a ganar cada partido, no aspiramos a otra cosa. Bueno, yo he venido un par de veces, no hace falta que nadie me comente nada, es un gran país donde estoy y muy contento de estar aquí.